Toledo, capital española de la gastronomía 2016, además acoge unas jornadas gastronómicas dedicadas a los productos de bellota hasta este domingo día 14. Diferentes restaurantes de la provincia ofrecen menús protagonizados por productos derivados del cerdo. Nuestra compañera Pilar nos muestra algunos platos desde el restaurante Hierbabuena. Hola, buenas. Quiero probar las jornadas gastronómicas de bellota. Muy bien, pues has llegado al sitio ideal. Así que si quieres, te puedo enseñar un poquito los platos que tenemos preparados para el fin de semana. ¿Los tenéis aquí mismo en el comedor? Sí, los tengo aquí para que echéis un vistacito. Esther, cuatro platos y un postre. Exactamente. Es que hemos querido hacer un poquito homenaje, lo que es al cerdo ibérico. ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, pues en este caso nuestro menú empieza primero por un surtito de embutidos. Sí que tiene un poquito de chorizo, de jamón, de salchichón y de lomo. Toda una calidad extraordinaria, entonces tampoco hemos querido enmascarar sabores ni nada directamente, que se pruebe tal cual es. La degustación tal cual es. Esto para ir abriendo boca y después, ¿a dónde iríamos? Y después iríamos con un carpaccio de presa, que esto igual lo hemos partido muy finito en la corta fiambres, hemos hecho un poquito de sal, de pimienta, una vinagreta de albaca, que es lo verdecito que veis, unos daditos de mango para un poquito dar el fresco a lo que es la carne, como tiene un poquito de grasa, y un poquito de parmesano y pistachos. Una pinta estupenda tiene. ¿De ahí dónde iríamos? Triunfa mucho, desde luego. Y luego haríamos un arrocito, que nosotros somos especialistas siempre en hacer arroces. ¿Hemos hecho un arroz meloso en esta casa, en hierbabuena? No puede faltar. Es típico, siempre hay que ponerlo, porque la gente si no te lo pide igualmente. Y aquí hemos hecho un caldito con jamón, y hemos hecho un arrocito meloso con torta del casar, y la carne que tiene encima es pluma, pluma ibérica. Se hace un poquito la plancha y está buenísima, con sal gorda. ¿Qué pinta tiene este menú? ¿Cómo lo rematamos? Pues nada, terminaríamos luego ya con un solomillo de cerdo, y lo que hacemos es un rellenito así, con un espárrago, un tomatito seco, membrillo, y una cremita de calabaza, que va un poquito así especiado, un poquito curry, un poquito, bueno, un toque un poquito diferente. Ese sería el plato principal. Una pinta estupenda. ¿Cómo termina este menú degustación de bellota? Pues terminaríamos, seguiríamos con el homenaje al cerdo ibérico. Está en el postre. En todo. Y va una tortita que hemos hecho nosotros casera de manteca y anises. ¿Me enseñarías cómo lo preparáis en cocina? Sí, claro. Vamos, vamos para abajo. ¿Esta es la cocina del restaurante Hierbabuena? Sí, este es donde trabajamos todos los días. Y aquí tienes preparado ese solomillo que habéis tenido en el menú degustación de bellota, ¿no? Exactamente. Ese es el solomillo de cerdo, que le hemos abierto como un tipo, si fuera un filetito, se espalma un poquito para que se quede finito, y luego se ha hecho un relleno que va con un esparraguito verde, se ve bien, esparraguito verde, queso, tomate seco y un poquito de membrillo. Una vez que está hecho el solomillo, se pasa un poquito por la plancha y se termina en el horno para que no se quede crudo. Cada uno, claro, al punto que le guste. Y entonces ponemos un poquito de la crema de calabaza y luego ya terminamos con una salsita que hemos hecho a partir de jugo de carne. ¿Ves que está melosita? Un poquito de soja, de miel y un poquito de romero y de tomillo. Y lo ponemos así por encima para que le dé brillito y aparte le dé un poquito de jugosidad a la carne. ¿Vale? Pues esto sería lo que es el solomillo. Muchísimas gracias por habernos enseñado este menú degustación de bellota y la cocina donde lo preparáis, Esther. Pues nada, nosotros encantados de que lo hayáis conocido y bueno, os invitamos a que venga y durante todo este fin de semana a probarlo. Yo de momento voy a dar buena cuenta, si te parece, de todo lo que tenemos aquí preparado. Hasta el domingo lo pueden degustar, ¿verdad? Exactamente, hasta el domingo que abrimos a mediodía está disponible el menú. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. ¿Vamos sin micrófono?